Estoy juicioso otra vez haciendo podcast porque retomé el camino de la perfección gracias a Nietzsche porque estuve leyendo un libro de él sobre la importancia de la estética que después haré un podcast de eso, pero hoy voy a hablar de eso justamente de la perfección y cómo la perfección puede ser un problema Está bien, o sea, antes de empezar con esto, como bien les dije el mundo siempre está guiado por péndulos energéticos ¿Qué quiere decir? Que la vida está diseñada para que todo tenga un balance para que tú no asumas como que algo está bien o algo está mal para que no asumas la importancia de algo No es, por ejemplo, yo todo lo relaciono con la naturaleza La naturaleza es perfecta precisamente porque no es perfecta O sea, yo creo que los leones no se levantan y dicen Bueno, hoy quiero ser el mejor león del universo Voy a caminar como nadie, voy a cazar de la forma más perfecta posible ¿Sí? Porque naturalmente si uno ya está en este mundo uno ya tiene habilidades, por lo tanto uno ya es perfecto Los animales son perfectos en esa medida ¿Sí? Por eso uno generalmente va al safari, al zoológico y mira a los animales porque los ves como una muestra de perfección de la humanidad Tú ves las rayas del tigre, la melena del león el cocodrilo, el cuello de la jirafa E inconscientemente es como ver la majestuosidad del mundo en el que uno vive en el que uno aparte se ve reflejado en la naturaleza O sea, uno también es igual de perfecto Hay mucha gente que no cree en Dios y dicen, no, Dios no existe Todo está bien, ¿sí? Yo no soy quien para juzgar a alguien ni yo soy nadie para decirle a la gente en qué debe creer Pero lo que me parece chistoso es que la gente que no cree en Dios es como, de alguna manera, ciega ante la vida ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú ves una mujer muy hermosa tú te das cuenta de que Dios existe O sea, porque tú dices O sea, es algo que te deja sin palabras, por ejemplo O cuando tú te sientas y ves un atardecer o un amanecer o una montaña o un animal o los colores de una mariposa Tú dices, bueno, bueno, pero ¿cómo? ¿Esos colores qué? Si me entiendes todo tan perfecto Esos pájaros, ese amanecer que te deja sin palabras Yo sé que todos hemos vivido esa sensación en la que uno ve un paisaje Llámese el cielo Tu novia Tu mujer En mi caso, mi mujer Y uno dice ¿Cómo puede ser esto tan perfecto? ¿Sí? En todo sentido O sea, el cuerpo, la cara, los ojos O sea, si uno realmente es consciente de las cosas uno se da cuenta que Dios existe O sea, eso no puede ser azar Es lo que quiero decir Por más que uno quiera decir No, es que Dios no existe Pero tú ves ciertas cosas que tú dices Pero como uno O sea, como Dios no va a existir Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Sí? Eso es lo que quiero decir O por ejemplo, cuando uno Se pone a pensar En el cerebro Y estudia neurobiología Y te das cuenta Cómo Cómo influye el sueño En nuestras vidas De una forma de morir Y renacer Todos los días Si tú te das cuenta Cómo funciona el cerebro Las neuronas Es imposible Que tú no creas en Dios Solamente cuando intentes estudiarlo Cómo funciona la conciencia ¿Sí? Solo intentar estudiar neurobiología Es suficiente para saber Que existe Dios Eso es un ejemplo ¿No? Pero a lo que voy con todo esto De la naturaleza y demás Es que en la naturaleza Uno no busca la perfección Porque es como si Todo fuera perfecto Tal cual como es En medio de ese caos No hay un deseo De importancia en la naturaleza ¿Sí? No hay un deseo como que Me voy a mover de tal forma Para ser perfecto El caminado Por ejemplo De un tigre O de un león Es tan imponente O de un gorila No porque busque La perfección Es porque la misma naturaleza Lo ha llevado a Tener esa confianza Confianza En el reino animal ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no apunta A la perfección La naturaleza A uno lo lleva A la perfección Las experiencias A uno lo llevan A la perfección Miles de años Cientos de años El tigre camina así Con esa confianza Porque es el puto amo De la selva Por ejemplo Es un ejemplo Pero él camina Con un estilo Y tú puedes ver un video De un león De un tigre La forma de caminar Con esa confianza Caminan con una seguridad Un gorila Por ejemplo Que no es que El gorila diga No es que yo quiero Ser perfecto Yo quiero ser Como hacemos Los seres humanos Yo quiero apuntar A ser perfecto Quiero ser el mejor El mejor Y el mejor Y en la naturaleza Ese concepto De perfección No existe Porque ya son perfectos Es decir La misma naturaleza Las mismas experiencias Los mismos sufrimientos Te van moldeando Genéticamente Los mismos desafíos Que vas superando Te van moldeando Genéticamente Para tener Esa confianza En ti mismo ¿Sí? Esa elegancia Con la que comina un león O con la que camina un tigre Quiero que veas un video De verdad O sea Caminan con una tranquilidad Una confianza Cuando caminan lento Es que yo vi una escena En la que Hay como una especie De safari Y está la gente En sus carros Y pasan muchos tigres O leones Algo así Yo no me acuerdo Pero caminan Con una confianza Paralizan todo ¿Sí me entiendes? Esa confianza De saber que Sí Cualquiera que se atraviese Me lo como Eso no lo da Apuntarle a un ideal A una perfección Eso lo dan Las experiencias La vida misma Está diseñada Para sacar tu perfección ¿Sí? Y eso es lo que está mal Con tantos tiktokers Podcast Lo que sea Que todo el mundo dice No El estoicismo Hay que apuntarle A ser mejor cada día Hay que apuntarle A no sé qué Cada día Uno no necesita Apuntarle a nada Uno simplemente Necesita evitar Cometer errores Los que Naturalmente La vida Le tira a uno Las experiencias Y entre más Experiencias Tenga uno Entre más desafíos Uno logre superar Uno va logrando Esa perfección Y eso se va notando Por eso Las canas Son muy importantes Por eso Nuestros ancianos Son muy importantes En cualquier sociedad Porque así debe ser Los jóvenes No respetan Los ancianos Pero cuando uno Habla con un anciano Uno se da cuenta Que está en la cúspide De la perfección Porque sabe de todo Sabe Esa mujer te va a ser infiel Ese negocio No te va a dar plata Tu mejor amigo Tu mejor amigo Te va a robar Las mamás Saben todo de uno Y uno lo puede comprobar Saben todo de uno Tú le dices cualquier cosa Y con la mirada Ya te dice Ese amigo no me gusta Esa novia que tienes No me gusta Tiene cara de perra O ese Hombre que tienes No me gusta Tiene cara de mujeriego De que te va a poner los cachos De que te va a golpear Tiene cara de que sí Y eso lo dicen Las mamás Si me entiendes O sea una mamá de verdad Es consciente Con un segundo Al conocer Algún amigo tuyo A tu pareja Ella te dice Me cae bien No me cae bien Esa vieja Se ve que Se lo da a todo el mundo Por dos mil pesos Ese man se ve Que golpea a su mujer Que también Coquetea con todo el mundo Es infiel Es pobre Ese man no tiene gracia No tiene energía No va para adelante En la vida Si me entiendes Está muerto en vida Ella en un segundo Y te lo digo por qué O sea la familia de uno Sabe todo de uno Sin uno contarle nada Solo con un gesto ¿Por qué? Porque es la misma vida La que lo moldea a uno Hacia la perfección Cuando ha vivido lo suficiente Cuando no ha vivido lo suficiente Siempre vas a ser De alguna forma imperfecto Y ese concepto Es muy importante Tenerlo en cuenta Porque hay gente Que siempre Quiere lograr la perfección Tiene una necesidad De alcanzar la perfección Y eso Crea una serie de complicaciones A nivel energético Porque como que Le da mucha importancia A lograr las cosas Como tú quieres que se logren Porque tú Te crees perfecto Y tu pensamiento Es imperfecto Las cosas pueden ser Incluso mejor De como tú lo planeas Y de como tú Lo estás intentando No hay nada de malo En tratar de Hacer siempre Lo mejor que uno puede hacer Pero lo que está mal Es darle demasiada importancia A esa perfección ¿Sí? Eso es lo que está mal Hablando De los perfeccionistas O sea El problema De un perfeccionista No es que intente Dar lo mejor de sí El problema Es que le dé Demasiada importancia A lo que está haciendo ¿Sí? Porque naturalmente Él se atribuye Ciertos estándares Y ciertas características Para juzgar a los demás Porque él se cree Perfecto Y cuando tú entras En esa categoría De perfección Empiezas a crear Conflictos Con las personas Y lo que puede parecer Una bobada Te termina Generando un problema Grande Por tu Por tu Ínfulas ¿Yo qué idioma Estoy hablando? Por tener Ínfulas De Perfección Entonces ¿Qué es lo que está mal? Retomando todo El tema de la naturaleza Las experiencias de vida Y demás ¿Qué es lo que está mal? Con la perfección Que la perfección No es tan importante Uno debe hacer las cosas Lo mejor que pueda Sin darle demasiada importancia A tener siempre Como la razón ¿Sí? Eso también pasa Con la gente Que es muy O se cree muy perfecta Que llega un punto En el que No le das la razón a nadie Las cosas se hacen Solamente como tú digas Y eso te va aislando De las personas Eso te va quitando felicidad Eso te va generando Conflictos ¿Sí? Entonces claro Uno siempre debe hacer Lo mejor Siempre Sin importar Lo que pase después Esa es la clave De buscar la perfección ¿Sí? O sea yo hago Lo mejor que puedo Explicando lo mejor Lo mejor que puedo Hago este podcast Lo mejor que puedo Y si el día de mañana Alguien dice Que soy un imbécil O que Lo que digo No tiene sentido Que soy bruto Etcétera A mí no me va a importar ¿Sí? Porque en todo caso Yo estoy hablando De temas Diferentes Y estoy dando Lo mejor de mí ¿Sí? Pero si a mí me empieza A importar Entonces yo empiezo A juzgar Por mi monumental Inteligencia A todo el mundo Y eso está mal Porque juzgar Te aísla del mundo Y en este mundo Uno no se puede aislar Porque el que se aísla Pierde ¿Sí? Tú necesitas seguidores Necesitas un socio Necesitas una esposa Necesitas tus hijos Necesitas tus padres No nacemos solos ¿Sí? Pero si tú acoges Una actitud de perfeccionista No solo en lo que tú haces Porque es que naturalmente Lo que tú haces Como siempre lo vas a hacer perfecto Eso te hace creer En el subconsciente Que eres perfecto Y vas a querer Que los demás sean perfectos Y que se haga todo lo que tú Quieres hacer Y eso No solo te hace miserable a ti Porque tú no puedes controlar A la gente alrededor tuya Para que sea perfecta Como tú Sino que además Vas a ser miserable a los demás Porque nadie se va a querer Juntar contigo Porque eres muy cansón ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo acá Que esté mal Buscar ser Hacer las cosas Lo mejor que uno pueda El punto es No creerse uno Esa perfección Porque en este mundo Somos huéspedes Tú no eres el amo Y el señor del mundo Está bien creerlo En cierta medida Para lograr ciertas metas Pero no lo eres ¿Sí? Esa es la realidad Tú no eres ni el amo Ni el señor del mundo Ni nada No controlas nada El día de mañana Te puedes morir Tu empresa puede triunfar hoy Pero mañana no Tú no controlas nada En esta vida Entonces uno Es simplemente Un huésped Como todos los demás Entonces tú no tienes Entonces tú no tienes el derecho O a obligar a los demás O a fastidiarte O a juzgar a los demás Por lo que Los demás hacen Con su vida O sea Ese es el problema Con la perfección Que tú asumes Naturalmente Por querer hacer todo mejor Que estás en una posición De rey Y que puedes juzgar A los demás Que no hacen las cosas Así De esa manera Cuando en realidad Por ejemplo Un genio Es el que No busca la perfección De hecho Es el que busca divertirse Jugar Ese es el genio Está jugando Está disfrutando De lo que hace Disfruta tanto Que para él es un juego Mientras que para el otro es Dios mío Tengo que hacerlo Lo mejor posible ¿Sí? La vida es como el fútbol También Hay magia ¿Sí? Hay gente con talento Es genio Disfruta Va a jugar el fin de semana Maradona Va a jugar el fin de semana Tal Gana la copa del mundo La noche anterior Había metido vicio Estuvo con tres viejas ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo Que él sea un ejemplo Estoy diciendo que La perfección Tiene múltiples caminos Y que el camino De cada persona No debería ser Juzgado Y lo hablo Porque Veo muchos TikToks No Tú tienes que hacerme Tienes que ir mejor Tienes que ir al gimnasio Tienes que ir Tienes que estudiar Tienes que hacer plata Tienes que Tienes que Tienes que El problema es que No tienes que nada ¿Sí? Tienes que Disfrutar Esa es la verdad Tienes que disfrutar La vida Tienes que disfrutar A tus padres Tienes que disfrutar Lo que haces Yo no voy al gimnasio Para ser el más musculoso Del universo Y verme fuerte Y tal No voy viejo Es la verdad Yo no voy para eso Yo voy porque Lo disfruto Disfruto Esa hora En el gimnasio Me siento bacano Me siento chévere ¿Sí? O sea Me la estoy gozando Me la estoy viviendo Estoy relajado O sea Para mí No es un trabajo ¿Sí? Yo voy al gimnasio Porque lo disfruto Salto cuerda O lo que sea ¿Sí? Lo que sea que uno quiera hacer Es un goce ¿Sí? Me gusta hacer barras Me gusta hacer flexiones Me siento bacano Por eso voy Yo no estudio Mira Te voy a decir Yo he estudiado programación Sé programar Eh He estudiado ciberseguridad He estudiado He estudiado la historia De las relaciones internacionales He estudiado marketing He estudiado Manejo redes Hago Trabajo con aeropuertos O sea Estudio y leo filosofía Hago Lo que se me da la gana ¿Sí? Y luego Lo que estudio Lo hago simplemente por gusto Yo no leo un libro Porque la gente me diga Que es bueno ¿Sí? Si yo leo los primeros capítulos No me coge Lo dejo tirado ¿Sí? Salto para otro libro Si tú me preguntas ¿Cuántos libros estoy leyendo? Yo no sé Estoy leyendo Veinte Treinta libros al tiempo ¿Por qué? Porque solamente leo Para aprender algo Algún concepto Que me llama la atención Más nada No me interesa terminar el libro No me interesa nada más Leo por el disfrute Por gozar Porque la vida es así O sea Uno tiene que hacer las cosas Es por gozar No por buscar la perfección Y el tema ahí Es que en las redes sociales Todo el mundo te dice No, mira Tienes que levantarte El club de las cinco de la mañana ¿Quién mondada se inventó Esa mondada, marica? De verdad Ah, duerme viejo Relájate ¿Sí? O sea Tranquilo No estoy diciendo acá Que esté mal Trabajar No, sino que Por ejemplo Si tú le preguntas A mi mujer No hay Yo creo que ella Nunca ha conocido Un hombre que trabaje Tanto como yo Pero es que yo No estoy trabajando Esa es otra ¿Sí me entiendes? Yo estoy disfrutando Para mí es un juego Para mí es como jugar Call of Duty Fortnite Los peladitos Que juegan en Play FIFA ¿Sí? Para mí es eso O sea Yo hago negocio Hago lo que sea Porque estoy jugando Para mí es un juego Subo videos Porque es un juego Hago podcast Porque es un juego Porque es un disfrute Espero que la gente lo note Se me nota De verdad Yo no lo hago No, quiere fama Tal Porque ahora Los podcasts son muy producidos ¿Sí? Y arruinan la vida O sea Hacen un podcast Tiene que haber entrada Tiene que haber editor Si dices una muletilla Toca quitarla Porque tiene que quedar perfecto Tiene que Si me entiendes Tienes que comprar micrófono Yo no compré O sea Yo tengo un micrófono aquí Tiene como 15 años Se escucha bien Pero Ajá Yo quedé en cambiarlo Porque me escuchan Como 50 mil personas Al mes Obviamente Tengo que cambiarlo ¿Sí? Pero a lo que voy Es que La vida es un disfrute Es un disfrute Y tú tienes que Disfrutar la vida Tienes que hacer cosas Que te gusten hacer No importa lo que sea Pero el tema De la disciplina De que tienes que Trabajar duro Y que tienes que Lograr duro Eso no funciona Porque la gente Que llega lejos Es la gente Que más disfruta De lo que hace Messi por ejemplo O Cristiano Cristiano dice No que hay que Tener disciplina Y tal Ese man es un enfermo Que disfruta Hacer un gol Como un orgasmo ¿Sí? Messi también Por eso llegaron Tan putamente lejos Marica Es una adicción Al fútbol No es como que No Si tú te levantas A las 5 de la mañana Haces el mismo gimnasio De Cristiano Haces la misma rutina De Cristiano Jamás va a ser Cristiano Porque la motivación De Cristiano Es única ¿Sí? Ese man es Marica Un enfermo Así hay que decirlo Es un enfermo Alguien que disfruta Demasiado Es como Elon Musk ¿Tú crees que ese man No sé? O él se levanta A las 5 de la mañana Hay que hacer plata Hay que hacer empresa Disfruta lo que hace Disfruta los hijueputas cohetes Disfruta los carros Disfruta todo Se nota lo que hace O sea Obviamente es un trabajo Tiene responsabilidades Y demás Pero el man disfruta Tiene tiempo hasta Para poner un tweet ¿Sí me entiendes? Está en un goce Y la gente que goza Pues naturalmente Se va a cansar menos Haciendo lo que hace Y por eso llega tan lejos No porque estén buscando La perfección No como dice el temacho Mucha gente en TikTok Levántate Lucha Ve al gimnasio Haz dinero Haz plata Y tal O sea Entiendo Obviamente Son buenos consejos Son saludables ¿Sí? Pero la motivación detrás Es muy individual Es única Depende de ti ¿Qué es lo que te gusta? Es esa la realidad O sea ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te despierta? ¿Te imaginas ir al gimnasio No por obligación Sino porque disfruta Sentirte fuerte Mover tus músculos ¿Te imaginas estudiar No por obligación Sino porque te interesa El tema del que Estás buscando información? Es eso Hace poco había Se me olvidó el nombre Un programador Que trabaja para Netflix Que hizo un algoritmo Que Bueno, en fin Ha hecho de todo Vive en Europa Es colombiano Y el único título Que tiene esa persona Es el de Kinder El del jardín infantil No es ni bachiller Y trabaja con Netflix Hizo yo no sé Qué frame Para Netflix y tal ¿Y tú crees que Cómo lo logró Por el disfrute? Aprendió a programar Le gustó esa maricada Desde los tres años Ya Simple Éxito ¿Sí? O sea Uno no tiene que obligarse Es decir Por ejemplo En esa circunstancia La vida lo dirigió A la perfección Y el tema es que Si uno no se deja guiar Por la vida Uno arruina su vida Uno tiene que dejarse guiar Con el disfrute ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué harías Si la plata no fuera un problema? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta aprender? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Te gustan los carros? Pues Jode con los carros Cómprate un carro Crea un canal de YouTube Graba, muestra, pie, repuesto ¿Sí? O sea No necesitas para todo un título No necesitas para todo la perfección Si no te gusta el gimnasio No vayas al gimnasio Encuentra un deporte Que sea gratificante para ti ¿Sí? Que te guste tanto Que nunca lo vas a dejar Y por eso vas a estar saludable siempre Porque es que te encanta tanto ese deporte Que no es un trabajo para ti Jugar tenis No es un trabajo para ti Jugar fútbol No es un trabajo para ti Jugar básquet O Paddle O Correr O danza O lo que sea Porque te gusta ¿Sí? Lo disfruta Cuando Es mucho más fácil uno Triunfar en la vida Cuando encuentra hábitos Que uno disfruta No lea los libros que dicen Que debes de leer No hagas nada Que la gente diga Que tienes que hacer Encuentra lo que te gusta No busques la perfección La perfección va a llegar a ti Si tú te dedicas A buscar las cosas Que te gustan Así de simple No lea los libros que dicen No lea los libros que dicen